Hola amigos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo el partido entre los rayados de Monterrey contra las águilas de la América en el Samsung Neo QLED QN90A Mini LED 4K Televisión. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resultado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Rival pequeño, rival poderoso. Dentro del campo, Mario, todos son iguales. Acá está la gran equivocación de algunos y por eso se pierden muchos objetivos. No hay rival pequeño. Cualquiera puede ganar. Por eso se llama esto fútbol. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Craneviter. ¡Qué linda... Va por afuera. Todo el costado es suyo. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! La tranquilidad gracias a Memo Choa. Luis Fuentes. Henry Martin. ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Charlie Rodríguez. César Montes. Buscando el costado. Rogelio Fremori. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno cruce. Cambia la posesión de la pelota. Peligrosa zona para ir a perder la pelota. Por eso que lo están apurando ahí. Esa pelota ha salido. En lateral. Luis Fuentes. Esa pelota que va por la banda. Y acaban de perder la pelota. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Sánchez. César Montes. Charlie Rodríguez. Rodríguez. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio. Le marcó el offside. Y acá se terminó una jugada. Sánchez. Suárez. Enri Martín. Sánchez. Y han perdido la pelota. Rogelio Fremori. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Suárez. Enri Martín. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido. Otra vez. Importantísimo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Vincent Janssen. Gran Eviter. Gran Eviter. ¡No hombre jefe, dedícate a jugar básquet mejor! ¡Henry Martin! ¡Suárez! ¡Ahí van las pelotas en el área! Será fuera de juego. ¡Sánchez! Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tiene... ¡Es una verdadera oportunidad entre el giro! ¡Gol! ¡Ha llegado el primer gol del partido! ¡No! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡No! Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Sánchez. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Sánchez. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice que son goles psicológico. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Es una verdadera oportunidad de Blanquero. gol. Gol. Nos vamos a la segunda parte con las pilas bien puestas y la ventaja parcial por América. Henry Martín. Max Imposi tiene una. Se acerca el primer poste. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Y ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilos. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Gran corte defensivo. Vincent Jansen. Ha entrado muy bien. Leal. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Fácilmente se limpia del contrario. Sebastián Vegas. Rogelio Furemori. Lateral para las Águilas. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. ¡Vamos! 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 Sánchez. Luis Fuentes. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Sánchez. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Tienen la boche y se van volando. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Sils Ortiz. Regala el esférico. Bien parado. Enorme anticipación. Esta puede ser buena. Rogelio Furemori. Sils Ortiz. Centro al área. Muy congestionada. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! ¡Qué momento! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. ¿Y qué crees que te diga? Fue un cañonazo de media distancia. Nadie puro parar esa pelota. Y se convirtió en gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Es un artista con la pelota. Esa es muy buena pelota. Se apoya en la raya. Se viene el saque de manos. Suárez. Ahí va avanzando con la pelota. Va a mandar el pase cruzado seguramente. ¡Gol! Eso sí se usa la cabeza. ¡Va, va! Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Este gol será definitivo en el resultado del partido. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en el empate en el partido, ya veremos lo que hacemos. Henry Martin. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. Maximeza. Se puede generar la jugada que empate el partido. El arco que toma la pelota como un imán. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Le queda poco al partido y no hay definición. Jesús Gallardo. Cuidado que puede terminar en gol. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Una necesitan para empatar el partido. Gran paso y no logra aprovecharlo. Tiene una gran oportunidad. ¿Lo aprovecha o no? Qué bien, se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Hermosa asistencia y peligro. Qué buena forma de detener este ataque. Último silbato del partido y en cualquier momento apaga la luz de un estadio que no vio brillar a Monterrey. La verdad que sí. Estuvieron cerca, pero perdieron lo mismo. No importa que perdieran por cuatro, por cinco, por seis. Perdés por uno y es derrota lo mismo. Yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente el de Francia. ¡No se leen! 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 Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Es una verdadera oportunidad del Tlerkiro. ¡No se leen! 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 ¡No se leen ¡Qué momento! ¡Va a mandar un pase cruzado seguramente! ¡Va a mandar un pase cruzado! ¡Va a mandar un pase cruzado!